A continuación presentamos su programa Potencia Informativa, la voz de la ENE. Hola, les saluda Evelin Cubas y en compañía de Erick Serrato les damos la más cordial bienvenida a su programa Potencia Informativa. Desde la subestación El Zamorano les presentamos nuestros titulares. Titulares, a través de decreto ejecutivo, Consejo de Ministros instruye rescate financiero y modernización de la ENE. Subgerente técnico de la ENE se entrevista con empresarios extranjeros interesados en invertir en el sector eléctrico del país. Empresa Nacional de Energía Eléctrica instala 28 kilómetros de fibra óptica para mejorar la comunicación de datos entre subestación Amarateca y el Centro Nacional de Despacho. Autoridades de la ENE anuncian nuevas acciones para obligar a los morosos a pagar sus deudas con la estatal. Y en la sección Rostro Humano, conozca la historia de una sencilla secretaria encargada de complejas labores. La determinación del gobierno central de rescatar financieramente la empresa estatal más importante del país continúa su ruta. Con el decreto ejecutivo PCM 070-2014, publicado recientemente en el diario oficial La Gaceta, se instruyó la implementación de un plan estratégico con el que se pretende crear una nueva ENE, eficiente, moderna y transparente, al servicio del pueblo hondureño. André Hernández nos explica. La crisis financiera que atraviesa la ENE, la peor de los tiempos según las autoridades, ha sido objeto de profundo análisis en la palestra pública en los últimos meses. Conscientes de esta realidad, el gobierno de la república ha emprendido diversas acciones con el propósito de rescatar la empresa estatal más grande e importante de Honduras. En Consejo de Ministros, se aprobó el decreto ejecutivo número PCM 070-2014, que contempla el plan estratégico para el rescate integral de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que fue publicado el 23 de octubre en el diario oficial La Gaceta. Aunque algunas de las medidas que ya se adoptaron causan malestar, el gobierno central ha determinado que es la única vía que permitirá eficientar las operaciones de la ENE en beneficio del pueblo hondureño. Esta acción que vamos a tomar de reorganización de la empresa obedece a un plan estratégico que contempla varias acciones, no únicamente reducción de personal, sino que también la reorganización en el esquema de administración, el esquema gerencial, la revisión también de los costos de la energía, vamos a estar trabajando también en la revisión de los subsidios. Sin lugar a dudas, uno de los mayores problemas que enfrenta la ENE son las pérdidas técnicas y no técnicas, que actualmente rondan el 32%. No es posible, ni ninguna empresa puede sobrevivir si está perdiendo aproximadamente el 32%. Hay energía que se pierde por calentamiento de los equipos, por pérdidas en calor en los cables, en los transformadores. Según el funcionario, el porcentaje de las pérdidas técnicas puede reducirse haciendo inversiones para la construcción de nuevas líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, transformadores, entre otros. Por tal razón, el gobierno está gestionando fondos en la banca local e impulsando los fideicomisos. Sin embargo, las pérdidas no técnicas son un asunto aún más complejo por la diversidad de sus incidencias. Que están asociados al hurto de energía, en primer lugar. Luego, a pérdidas que se dan por malas fórmulas de compensación de ajuste por combustible y también que no se están obteniendo los precios reales, pagando los precios reales de la energía. Lo que es mora, que son todas aquellas deudas que tienen abonados legalmente constituidos en la ENE. Para combatir el hurto de energía, la ENE está denunciando ante el Ministerio Público a los abonados que están cometiendo este ilícito en detrimento de los intereses de los hondureños. La reducción del personal supernumenario y sin funciones es otra de las medidas que, según lo acordado en Consejo de Ministros, debe ejecutarse. Lo hemos dicho desde el principio, la empresa no puede seguir, ninguna empresa del Estado debe seguir pagándole sueldos y salarios a personas que no desempeñan ninguna función. La visión del gobierno es hacer de la empresa una nueva ENE, convertida en un holding empresarial de tres rubros, generación, transmisión y distribución. Con este proceso, de estos procesos que tienen que ver con el plan de recuperación del ENE, también se está encaminando a un proceso que va a permitir la apertura del mercado. Es decir, nosotros hoy dejaremos de ser, o dentro de poco tiempo dejaremos de ser un monopolio en varias de las actividades que hoy se realizan. Para lograr esto, la ley de la industria eléctrica juega un papel determinante porque abre el mercado eléctrico nacional, volviendo lo más atractivo para la inversión local y extranjera. El plan para eficientar la ENE incluye también la renegociación de los contratos térmicos a precios competitivos y referenciales. Asimismo, se velará para que las condiciones de los contratos renovables sean justas y equitativas. En ese sentido, el presidente del Estene, Miguel Aguilar, señaló que con los contratos de generación la ENE se ha llevado la peor parte. Y en lo que corresponde al tema de los contratos de generación, ya sea térmicos, renovables, eólicos y solares, aquí hay un problema de contratos inicialmente porque la ENE compra caro y vende barato. Para fortalecer las inversiones en el sector eléctrico, el gobierno impulsa los fideicomisos, a través de los que también se solventarán las deudas que asfixian las finanzas del estatal. El otro tema es la entrada en vigencia de los fideicomisos, que fue un instrumento financiero que utilizó el gobierno para dos vías. Uno, para poder hacer inversiones en la red y para poder obtener fondos frescos, para poder hacer cargo de las deudas atrasadas que teníamos específicamente con los generadores privados. Las acciones que el gobierno ejecuta en materia energética tendrán resultados a mediano y largo plazo. Hay retos que superar, pero la meta es hacer de la ENE una empresa financieramente estable, moderna y eficiente. André Hernández, Potencia Informativa. Recientemente visitaron la ciudad capital un grupo de empresarios extranjeros interesados en invertir en el sector eléctrico del país. El acercamiento con los inversionistas se realizó en un hotel capitalino, con la presencia del subgerente técnico del estatal. Evelyn Cubas nos informa. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se reunieron con inversionistas extranjeros interesados en invertir en diversos rubros del país. Tenemos cinco empresas canadienses, algunas desde Canadá, algunas con representantes locales en la región de Costa Rica o de Panamá. Bueno, como parte de iniciativa del gobierno y parte de la Secretaría de Desarrollo, hemos participado por parte de la empresa en atender a empresas canadienses que aprovechando las bondades del Tratado de Libre Comercio que hay con Canadá, poder mostrar las bondades del mercado eléctrico regional con la intención de incentivarlos para que puedan invertir en cualquier rubro, ya sea de generación, transmisión o distribución. Estas cinco compañías se destacan por vender equipo con eficiencia energética a empresas de servicios públicos de todo el mundo para ahorrar un promedio de 60% en costo de energía en comparación con la tecnología convencional. Una de estas empresas oferta soluciones para el sector eléctrico del país, basándose en una adecuada gestión de los sistemas eléctricos, asegurándole eficiencia y confiabilidad. Según el sugerente técnico de la estatal eléctrica, Leonardo Deras, estas empresas, además de pretender invertir en las áreas de transmisión y distribución, están interesados en la generación de energía, eólica, solar e hídrica. Las empresas que hemos tenido la oportunidad de platicar están interesados, uno en transmisión, líneas de transmisión, en la parte de distribución, en el asunto de control de pérdida, y están interesados en generaciones, aunque todo, hídrica y solar. El intercambio de negocio comercial entre ambos países es vasto e incluye casi todos los sectores, pero nos enfocamos más en la energía sostenible, entonces todo, todo lo que es energía renovable y del ambiente. Los empresarios no precisaron el monto de lo que pretenden invertir, ya que todo dependerá de los acuerdos que logren en las negociaciones. En la exposición que hizo el funcionario de la NE mostró las bondades que tiene la nueva ley de la industria eléctrica, donde les hizo conocer las reglas del mercado. Bueno, es importante conocer en este momento la empresa que rectora la política energética, sin embargo, nosotros les hemos mostrado que la nueva tendencia de la NE es convertirse en un agente más del mercado. El objetivo principal de estas rondas de negociaciones es buscar un avance más profundo en el intercambio comercial entre Canadá y Honduras. Es el momento de hacer una pausa. Al volver, les hablaremos de la inversión que realizó la NE en la instalación de fibra óptica entre una subestación eléctrica y el Centro Nacional de Despacho. Ya regresamos. No nos cambie. En breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Esto que te voy a contar no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar. Un, dos, tres, seis, una, cuatro. Es cuestión de sumar y restar. Y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. Monitorear en tiempo real la central de conversión de voltaje más grande del país requiere un sistema de comunicación moderno. Por tal razón, la NE instaló un tramo de 28 kilómetros de fibra óptica, valorados en 4.5 millones de lempiras. Katy Romero nos amplía. Con una inversión de 4 millones y medio de lempiras, la NE instaló 28.8 kilómetros de fibra óptica entre Tegucigalpa y Amarateca para controlar remotamente la subestación recién construida en ese lugar. La fibra óptica se instaló durante cuatro meses, sobre todo los fines de semana para no afectar a los abonados. Se trabaja en fines de semana porque la línea es operativa, alimenta el 50% de la carga de Tegucigalpa en alta demanda y nosotros trabajamos en baja demanda para poder abastecer la ciudad por otras rutas y por eso es que laboramos en fines de semana o en feriados, que fue el caso de Semana Santa cuando se concluyeron las labores. Con la fibra óptica se logró monitorear con mayor precisión y en tiempo real la operatividad de la subestación Amarateca. Esta fibra es el mejor medio de comunicación, el más confiable. También nos permite tener una configuración de protección para lo que todo es el anillo metropolitano de lo que es la ciudad de Tegucigalpa. Entonces nos permite que el Centro Nacional de Despachos pueda ver en tiempo real todo lo que es el estado de la subestación de Amarateca. Contar con este tipo de cable en la red de transmisión anexado a las subestaciones permite identificar las fallas en menor tiempo y da respuesta de manera inmediata a los clientes al momento de presentarse las mismas. Permite, digamos, para el tema de las protecciones, nos da la protección más selectiva y la que puede actuar con mayor rapidez para cualquier falla que hay en la línea, pues los relevadores cumplen su fusión. Lo otro es, permite ver el estado de todos los dispositivos que están en la subestación y que Despachos pueda tener control, monitoreo, mediciones de los circuitos de distribución que hay en la subestación de Amarateca. Para que la comunicación sea efectiva es necesario dar mantenimiento tanto a las líneas como al equipo que permite que sea controlada a través de la fibra óptica. Mantener el ambiente nítido porque uno de los enemigos de la fibra óptica es precisamente el polvo. Entonces nosotros aquí, digamos, se da una periodicidad de cada dos meses, el mantenimiento, de mantener esto, digamos, libre de polvo. Los filtros tienen que mantenerse completamente limpios. Entonces, dependiendo, digamos, cada cierto tiempo, si las paredes se ensucian, pues programamos una visita ya para hacer labores de pintura. Y también se deben estar probando, digamos, pero eso ya con una periodicidad más larga, la calidad de las fibras ópticas con un aparato especial que se llama reflectómetro. Según Eduardo Curhan, jefe de seguridad operativa de la ANE, con la entrada en operación de la subestación Amarateca, se han obtenido muchos beneficios, entre ellos la reducción de pérdidas. Uno de los principales beneficios que se tiene con la subestación Amarateca es la reducción de las pérdidas. Pérdidas en las líneas de transmisión que andan alrededor de entre 30 y 40 megavatios hora al día y representa como anualmente unos 13.000 megavatios hora. Otros beneficios es que se mejoró la regulación de voltaje en la zona central. La ANE continúa en la ruta de la modernización del Sistema Interconectado Nacional para ofrecer un mejor servicio a los hondureños. Cati Romero, Constanza Informativa. Recuperar la mora que arrastra el sector residencial del país representa para la estatal eléctrica una ardua tarea. Contrarrestar el hurto de energía, aplicar medidas coercitivas o hasta llevar a los abonados en mora ante los tribunales de justicia parece no ser suficiente para lograr el pago de sus deudas con la institución. Por tal razón, la ANE implementará nuevas acciones para obligar a los clientes en deuda con la empresa a honrar sus compromisos. Alexander Palma nos explica. Con el objetivo de agilizar el proceso de recuperación de la mora, ejecutivos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se reunieron para planificar la implementación de nuevas medidas de presión que se aplicarán a los abonados morosos. Se nos ha instruido por parte del señor ministro Don Roberto Ordóñez la implementación de un plan nacional para la recuperación de la mora y la recuperación de las pérdidas eléctricas no técnicas. Estamos ahorita en el proceso de implementación y de darle seguimiento a los procesos algunos ya iniciados. Las actuales medidas coercitivas, como el retiro de contadores, acometidas y fusibles, al parecer, no han sido suficientes para persuadir a los abonados morosos a pagar la deuda con la estatal eléctrica, ya que son muchos los que no quieren cancelar su saldo. Generalmente lo que se está haciendo es la medida coercitiva que más inmediata que nosotros tenemos, que es el corte de energía. A nivel nacional y a nivel de todos los sistemas regionales se están emitiendo cantidades de cortes todos los días para así poder recuperar la mora existente. Sumado a esto, la estatal eléctrica ha denunciado ante el Ministerio Público a más de 200 abonados por hurto de energía. Sin embargo, muchos clientes continúan evadiendo su responsabilidad. En tal sentido, entre las nuevas medidas que se aplicarán está la inclusión a la Central de Riesgos a aquellos abonados morosos que tengan dos meses de atraso en su pago de recibo por consumo del servicio de energía eléctrica. Dentro del plan nacional que se aprobó recientemente, se han implementado medidas como la implementación de llevar a los abonados a la Central de Riesgos. Esto le va a causar serios problemas a los abonados que se encuentren morosos y creemos que esto va a ser una medida coercitiva para que ellos se acerquen a nuestras oficinas a honrar sus deudas. Asimismo, se continuará con la detención de las personas que tienen órdenes de captura por hurto de energía con el apoyo de Fusina. El apoyo del grupo ya formado por la gerencia es fundamental porque da los elementos técnicos específicos. Particularmente con ellos se forman los casos de aquellas personas o aquellos clientes del ENE, a veces no son necesariamente personas naturales sino que son empresas, que adeudan o hurtan energía a la empresa. En esta labor también participan las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la Dirección de Inteligencia del Estado. Entonces nosotros documentamos estos casos, tenemos, como usted dijo Fusina, contamos con la cooperación de la Dirección de Inteligencia del Estado que nos ayuda a ubicar personas también, contamos con la ayuda también de la Fiscalía, entonces los fiscales también arman los casos con las denuncias que nosotros hacemos y posteriormente se dan las capturas. La nueva administración de la ENE trabaja en la recuperación financiera de la institución enmarcada en el plan estratégico que modernizará la empresa. Alexander Palma, Potencia Informativa. Si usted quiere ver la repetición de nuestros programas, búsquenos a través de la página web www.ne.hn. Ya volvemos. No nos cambie, en breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. ¡Gracias! Esto que te voy a contar no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar. ¡Un, dos, tres, sesión actual! Es cuestión de sumar y restar, y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. No nos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. Como parte del programa de fortalecimiento del alumbrado público en Tegucigalpa, la N.E. llevó a cabo la reparación y el cambio de lámparas en una de las principales arterias viales de la capital. Isis Meraz estuvo ahí y nos trae los detalles. La N.E. realiza labores de mantenimiento en los bulevares, puentes y avenidas principales de la capital en horas de la noche. En una forma planificada y programada para no afectar a la población que circula en los principales bulevares, la unidad de alumbrado público desarrolla las labores de mantenimiento en las jornadas mixtas y nocturnas. Y es por eso que hemos determinado a través de estas jornadas mixtas o nocturnas poder entrarle al mantenimiento. Ya una vez que el tráfico vehicular se ha reducido significativamente, que el tráfico peatonal también se ha reducido significativamente, entonces para nosotros es mucho más cómodo, es mucho más expedito poder hacer este tipo de reparaciones y rehabilitaciones, especialmente en aquellos bulevares, en los periféricos, en aquellas calles o avenidas principales. El anillo periférico es una de las rutas más transitadas de la capital, porque conecta los diferentes barrios, colonias, empresas y centros de estudio. Por esta razón se realizó el cambio y reparación de lámparas en todo este corredor. Pues se le está dando mantenimiento a todo lo que es el alumbrado público del anillo periférico, haciendo cambios de focos, lámparas y algunos accesorios que llevan algunas de las lámparas, ¿verdad? Pues este mantenimiento se tiene que estar dando preventivamente. Realizar esta labor durante la noche tiene sus riesgos, por lo que los técnicos deben utilizar implementos y equipo especial de protección. Nosotros verificamos la zona donde le damos mantenimiento, ponemos los conos, la seguridad, nuestros chalecos para protegerlos y así empezar a trabajar. Durante la noche, cuando el tráfico vehicular es fluido, los conductores corren con mayor velocidad. Esto también representa un peligro con el que las cuadrillas deben lidiar. Es un poco peligrosa porque ahorita de noche los carros pasan muy rápido y es un poco peligrosa para los compañeros que están abajo, arriba, pues nosotros lo sabemos desempeñar. Mantener una buena iluminación es compromiso de la estatal eléctrica, por lo cual la unidad de alumbrado público brinda su mejor aporte. Es que el alumbrado público es la cara de la empresa. Y todo el mundo en el día tiene luz, pero en la noche se echa de ver la deficiencia de la empresa. Entonces ahí es donde entramos nosotros a trabajar y tratamos de darle una mejor cara a la empresa. La empresa está gestionando recursos para mejorar el servicio de alumbrado público, en barrios y colonias, bulevares y avenidas, para satisfacer la necesidad de los usuarios. Y Cismeraz, potencia informativa. Tener la capacidad de energizar al 90% de la población de Comayagüela es la característica principal de la subestación Santa Fe. Esta central de conversión de voltaje fue una de las primeras que se construyó en la ciudad, ya que opera desde 1962. Noelia Amaya nos cuenta. Ubicada en la colonia Torocagua de la capital, opera desde 1962 la subestación Santa Fe, la segunda más grande del distrito central, la cual alimenta de energía al 90% de los habitantes de Comayagüela. Pero la importancia de la subestación Santa Fe es porque alimenta prácticamente el 90% de la ciudad de Comayagüela, que es donde están la mayor cantidad de abonados residenciales. Por la carga que representa energizar a los miles de abonados que residen en Comayagüela, la subestación Santa Fe recibe energía desde la central hidroeléctrica Cañaveral y es apoyada por las subestaciones de Amarateca y Toncontín. En esta subestación Santa Fe, pues llegan líneas de transmisión que vienen de la generación de Cañaveral, también llegan líneas de transmisión que van de cajón a través de la subestación Suyapa, ahora también a través de la subestación Amarateca, pero también llega una línea de transmisión que viene de la subestación Toncontín. Seis circuitos salen de la subestación Santa Fe, entre ellos 227, 228, 229, 230, 306 y 307. Tenemos lo que es el 227 que nos abastece la colonia que es Centroamérica, toda la base de Centroamérica Oeste, parte de aquí la Torocagua, el Carrizal, la Quesada y las zonas aledañas. El 228 tenemos lo que es aquí, la base de aquí también Santa Fe, la 1 de diciembre, tenemos la Monseñor Fiayos, el 229 tenemos lo que es para la parte del centro, como ya vuelve. El 230 tenemos a base de todos, están perteneciendo aquí, siempre suministrando aquí a la Torocagua. Para el caso, el circuito 306 tiene un recorrido como el de una montaña rusa, que sale de la Torocagua, pasa por Brisa de Olancho, baja a la Sagastume, sube hasta Latillo, hasta llegar a la Tigra, luego baja a San Juancito, llega a Canterranas y continúa hacia la Villa de San Francisco. Y hacia el sur, sale la línea 307, que energiza parte de Alto Tetón Contín, Aldea Santa Rosa, pasa por Germania, sube Cerro Diula, Santa Ana o Jojona, San Nueva Ventura, luego baja hasta Sábana Grande y se deriva a Nueva Armenia, continúa hacia La Venta o Pimuca y llega adelante del Bado Ancho, recorriendo aproximadamente 100 kilómetros. Esta sí tiene uno de los circuitos que es relativamente largo, que tiene más de, diríamos ahí entre 90 a 100 kilómetros, pero es el circuito 307 que llega hasta La Venta del Sur. A diferencia de otras subestaciones, que son monitoreadas al control remoto desde Centro Nacional de Despacho, la subestación Santa Fe es atendida por personal asignado a la misma. Habemos tres operadores, tres turnos, aquí nos rotamos cada nueve horas. Aquí trabajamos las 24 horas, esta subestación no deja de estar desatendida, aquí siempre mantiene un operador consistente. Tan importante es esta subestación que el año pasado una falla inactivó el transformador de esta central de conversión de voltaje, dejando al 90% de los pobladores de Comayabuela sin energía por tres días. Para no afectar a todos los abonados, la NE tuvo que poner en marcha un plan de interrupciones programadas del servicio, hasta que se trasladó desde la subestación Miraflores un transformador similar al dañado y el suministro en la ciudad gemela volvió a la normalidad. Noelia Maya, Potencia Informativa. Como ha ocurrido con miles de hondureños que tuvieron que emigrar a la capital en busca de mejores oportunidades, en la NE trabaja una secretaria que abandonó su terruño y lleva ya 23 años en estatal. Esta eficiente mujer es calificada por su jefe como su mano derecha. Carmen Puerto nos cuenta su historia. Oriunda de Lejamaní, Departamento de Comayagua, Ana María Méndez estudió Secretariado Bilingüe y desde muy joven emigró a Teucigalpa para buscar un futuro mejor. Yo soy originaria de Lejamaní, Departamento de Comayagua. Vine acá a Teucigalpa en 1991. Estudié en Comayagua, en el Instituto La Inmaculada. Ahí saqué Secretariado Bilingüe, estuve durante cuatro años. Vine acá a Teucigalpa a buscar trabajo. Allá no hay muchas fuentes. Hace 23 años, por circunstancias de la vida, Ana María llegó a la NE a sustituir temporalmente a una secretaria debido a un paro de labores que en ese momento había en la empresa. Yo ingresé a la NE, como le dije antes, en 1991, en diciembre. Entré a la unidad de compras. El Departamento era Servicios Generales. Y ahí estaba como secretaria de unidad. ¿Temporalmente? Sí, temporalmente porque todas las personas. Yo entré a cubrir puestos de empleados que estaban fuera de la empresa porque en ese periodo había una huelga. Su capacidad y compromiso para el trabajo le permitió ser considerada para una plaza de permanente después que finalizó la huelga. Y hubo la oportunidad de que había un proyecto que se llamaba rehabilitación de las centrales térmicas. Ese proyecto yo estuve con el ingeniero Hernán Girón durante un año. Allí necesitaban una secretaria y el proyecto venía iniciando. La experiencia y conocimiento adquirido en otras unidades le facilitó laborar en áreas de mayor responsabilidad de la estatal eléctrica. Como estábamos, el Departamento de Operación era parte de la División Sistema Interconectado, que es ahora División de Operación. Allí el jefe era el ingeniero Percy Buck. Y como yo estaba allí en el mismo departamento, ya él ya me conocía, entonces pasé allí con él. Desde 1992, Ana María se desempeña como secretaria del área de operaciones, realizando diversas labores. Desde el manejo de la agenda de la jefatura hasta dar seguimiento al pago de energía comprada en el mercado eléctrico regional. Manejar toda la agenda del ingeniero José Humberto Moncada, tomar los dictados, hacer las llamadas. Además de eso, colaborar con la unidad de planeamiento operativo, que son los compañeros que están acá también. A ellos les colaboro en elaborar notas, darles seguimiento a lo que son las facturas por pago de energía que se compran en el mercado eléctrico regional. Así como también elaborar los contratos, los acuerdos que se llevan a cabo con todas las empresas de Centroamérica. La labor que Ana María desempeña es muy valorada por su jefe, quien asegura que ella no solo es su secretaria, sino su mano derecha. Me he acostumbrado a trabajar tanto con ella que el día que falta, la realidad para mí se me acumula un sinnúmero de problemas. Él, pues ella conoce los archivos, sabe dónde está la información, así que es mi mano derecha. Es muy eficiente. La realidad es que existe una buena coordinación entre ella y yo, porque normalmente lo que hacemos es que yo le dicto las cartas, plasmamos las ideas dentro de un documento y ella le va dando forma. Como compañera y amiga, esta empleada es muy estimada por sus compañeros de trabajo. Una muy buena secretaria ejecutiva. La relación con nosotros es una relación de compañero y de amiga. En estos años de trabajar en la NEE, esta dedicada mujer se ha ido superando profesionalmente, hasta alcanzar un título universitario. Además, ha recibido varias capacitaciones que ha puesto en práctica en sus labores cotidianas dentro de la empresa. Según dice Méndez, ser la secretaria del jefe implica mucho compromiso, pues hay que estar pendiente de lo que necesita en el momento que lo solicita. Tener ya todos los documentos ordenados, en reglas, porque así al momento de que él me pide determinada información, yo ya sé dónde está. Ya lo voy a sacarla, se la brindo y más que él también es bastante exigente. Ana María dice sentirse agradecida con la empresa, ya que gracias a ella ha educado a su hijo y ayudado a su familia. Para esta dedicada empleada, es de mucha satisfacción al término de una jornada de trabajo poder decir, misión cumplida. Carmen Puerto, Potencia Informativa. Recuperar financieramente la NEE y eficientar el servicio que ofrece, es un compromiso que implica la participación de todos los hondureños. Las autoridades, los trabajadores y nuestros clientes deben unir esfuerzos, cumplir con su responsabilidad para sacar adelante la empresa que impulse el desarrollo de Honduras. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!